La gestión de los residuos sólidos constituye uno de los principales retos de salud pública y ambiental en la República de Panamá. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, al año 2023, solo el 76% de la población del país tiene acceso a servicios de recolección de residuos sólidos. Se trata de una cifra baja para el nivel de ingreso del país que cuenta con 4.2 millones de habitantes. El resto de los residuos generados que no son recolectados terminan en quebradas, cañadas y cursos de agua. Todo ello genera un problema ambiental y de contaminación de los cuerpos de agua, así como también obstrucciones en las redes de alcantarillado y drenaje pluvial, afectando su adecuado funcionamiento. La falta de servicios básicos adecuados tiene un impacto significativo en el desarrollo de los países, generando diversos efectos negativos, entre ellos las limitaciones a la educación, a la salud, al agua, al saneamiento, a la electricidad, impactan de manera negativa la vida de las personas y las comunidades en las cuales nos desarrollamos y vivimos. Es esencial que los países puedan garantizar un acceso equitativo a los servicios básicos y en este caso hoy nos convoca a un servicio básico que es fundamental, que es la recolección y el desecho de residuos sólidos, que también tiene un impacto en la manera como vivimos, en la calidad de vida y la manera como nos relacionamos en nuestras comunidades. Es parte de un desarrollo sostenible, inclusive para toda la sociedad. Actualmente, la responsabilidad de prestar los servicios de aseo urbano abarcando tareas como barrido, recolección y disposición final de residuos sólidos recae sobre los municipios. Pero dada las limitaciones técnicas y económicas para hacerlo, los vertederos a cielo abierto son la forma más común de disposición de residuos sólidos en Panamá. Los residuos sólidos generados en los distritos de Panamá y San Miguelito son recolectados por operadores privados, organizaciones sociales o por la autoridad de aseo urbano y domiciliario. La mayor parte de estos residuos se disponen en el relleno sanitario de Cerro Patacón, el cual es administrado por la autoridad de aseo y una pequeña parte logra ser recuperada para su aprovechamiento. La falta de equipo para poder operar aproximadamente 2.500 toneladas que ingresan al relleno y adicional a eso, debido a la informalidad de las personas que se presentan, los conatos de incendio que hemos tenido actualmente y que son un gran obstáculo para la operación diaria y posteriormente para la recolección en el distrito capital. Cerro Patacón enfrenta importantes retos en su gestión debido a deficiencias en la cobertura y compactación de los residuos y falta del manejo de los lixiviados y gases generados por la descomposición de los residuos. Esto genera incendios y microincendios, esparciendo humo y partículas tóxicas en el ambiente, impactando las áreas colindantes a los mismos, teniendo la presencia de múltiples vectores y animales. Muy cerca del vertedero se encuentra el asentamiento de Cunanega, uno de los más afectados por los incendios. Aquí hay de todo tipo de personas, hay personas que vienen a trabajar honradamente, hay otros no y se presta para cualquier tipo de delincuencia. El problema de la quema, el problema del olor es insalubles, no hay un sistema de protección para el trabajo, el sistema de manejo, tampoco de residuos, no es responsable tampoco. Esto es contaminante, si no se trata como es debido a la basura, lo desecho, afecta a todo lo que estamos alrededor. Dentro del relleno hay personas que de manera informal recuperan y clasifican los residuos. Sin embargo, generalmente trabajan en condiciones peligrosas y precarias, sin protección adecuada y sin acceso a servicios básicos. Ante esta situación, el Banco Interamericano de Desarrollo, de forma coordinada con las autoridades, propone un nuevo modelo de gestión de los residuos sólidos, que contempla la reestructuración del sistema de recolección de residuos y su traslado a la planta de valorización energética y de separación para el posterior reciclaje y la formación de material combustible que podría ser utilizado para su aprovechamiento. Esto permitiría reducir considerablemente el material que tendría que disponerse en un relleno sanitario. El modelo de gestión que estamos proponiendo dentro del banco es una gestión de los residuos que contempla la reducción de los residuos que se generan, reducir al máximo los residuos que se disponen inadecuadamente y el aprovechamiento de los residuos ya sea a través del reciclaje o la valorización energética. Según datos del PNUD, existen en Panamá alrededor de 200 iniciativas y empresas dedicadas al reciclaje. Aunque los volúmenes recuperados son todavía muy pequeños, muestra que existe un potencial importante para este tipo de actividades. Uno de los aspectos claves del modelo propuesto es la concienciación de la población sobre el correcto manejo de los desechos sólidos. La incorporación de los sectores informales al ciclo formal de gestión, así como la responsabilidad de las empresas por los residuos generados y por los productos que comercializan. El manejo de los residuos es una responsabilidad compartida de todos los actores. Para fortalecer la planificación y ordenamiento del sector, el BID apoya al Gobierno de Panamá en el desarrollo de un modelo de gestión de residuos sólidos para el Distrito de Panamá, en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Residuos Sólidos, el diseño de un sistema de información para la gestión de residuos y economía circular, así como un plan de acción para la mejora de la operación de Cerro Patacón. Mejorar vidas es el firme compromiso del Grupo BID en Panamá, apoyando sectores que impactan positivamente en la calidad de vida de los panameños.